¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo aquí a su canal, tenemos un nuevo video Y pues mientras espero que mi café se enfríe un poco Porque está ardiendo Pues básicamente vamos a hablar de las noticias de la semana Una semana Tranquila en cuanto a noticias Salvo unos escándalos muy curiosos Y bonitos que ahorita vamos a estar discutiendo Movimientos de precio Interesantes, vamos a estar discutiendo eso Entonces Pues bueno, en cuanto a movimientos de precio Ataxa, está en mucha demanda ¿Por qué será? Es más que obvio Algunos pensaban que iba a ser reimpresa Pues obviamente eso no iba a pasar Algunos pensaban que iba a ser de 5 colores No pasó, de hecho es decepcionante La carta como tal, nunca dije que es mala Pero es decepcionante porque sientes que no es Ataxa, entonces Pues bueno, ha estado en muchísima Demanda y ha estado subiendo bastante Y puedes ver que el precio en promedio Está en 80 dólares, obviamente esto Parte de Buya Us y todo, se está pagando 40 Pero si tienes copias de Ataxa Cuídalas Cuídalas por el momento Porque si están algo altas Mira, la foil 71 dólares De Double Masters Y eso que las foil ahí abundaban mucho La foil de Commander Anthology 60 Que bueno que tengo una Entonces Considera eso Y Si vas Si tú deseas conseguir una copia de Ataxa Proxéala por el momento Te recomiendo que te esperes al high Deja que bajen Deja que los demás compren sus copias Este Muy, muy caras Y tú Aproveches las compras cuando ya estén Algo económicas Probablemente se mantenga En 40 ahorita Y luego vaya a 50 Y ahí se quede Pero pues bueno Es la situación, ¿verdad? La búsqueda de la flama pura De este incomún De Sendycar Subió bastante de precio Junto con cosas como de Red Terror Por el simple motivo Del encantamiento rojo All will be one El que cuando se hace Cuando se le ponen contadores Hace daño Entonces pues Se van inflando infinitamente Y pues es un combo de dos cartas Que en Commander lo van a usar Y funcionará contra los que no juegan interacción Fuera de eso Es un combo bastante malo Eh Hay que tomar eso en cuenta Porque pues salvo el Red Terror Que está en la zona de Comandante Este si va a ser Algo interesante Pero la búsqueda de la flama Bueno da mucho que pensar For el 100 dólares Por favor Eh Esto está un secret leer De bajar a 2 dólares De golpe Entonces este Mucho cuidado con esta carta Si tienes copias Sácalas de tu bulk Este Porque está en mucha demanda Aprovecha eso También Pues las cartas Mir Ya habíamos hablado Pero Mir Reservor Subió 324 de Market Eso está bien Entonces Pues si tienes copias Considera moverlas ya Es de las más jugables De las cartas Mir Y que no son tan Excesivas de precio Puedes notar que Lo cual si se fue Muy alto Entonces toma eso En consideración Galvanic Blast Pauper Más que nada Tiene mucho Que hablar de eso A veces en Moderno Se juega Y estamos recibiendo Muchos artefactos Así que También saca las de tu bulk Están altas Play Mir Pues obviamente El Mir de la plaga Mir con Infec Bastante jugable Es una piedra de maná En forma de Mir Los Mir están siendo Muy popular Y además tiene Infec Entonces si vas a jugar El deck de Mirs Este lo necesitas Y si vas a jugar El deck de Excel Este que no deberías Porque es muy malo En cuanto a calidad de deck Pues mínimo Mejorarlo un poquito Con el Mir de plaga Que si está subiendo Mucho de precio Considera eso Hay versión promo No lo olvides Si Que el WPN Está en 6 dólares Este a veces Lo puedes encontrar En un dólar En algunas tiendas Ponle el ojo Ponle el ojo Uno nunca sabe ¿Verdad? En fin En fin Fuera de eso No hay tantos movimientos Que tú digas Wow O sea No más eso Blast Furnace Y lo hemos hablado Dos semanas Entonces para que Me repito con eso Dispatch Pues bueno Es fácil de ver Y te digo Mowlock Esto es por Legacy Pero el impacto De Legacy Realmente ahorita Pues no es tanto Porque en Magic Online No es legal El Mowlock Entonces Ya depende Yo no veo así Como que ahorita Invertir tanto en Legacy Pues es un formato Que casi no se está jugando Más que en Zonas muy selectas Si En fin En fin En fin Fuera de eso La mega noticia De la semana Hasta se me va la voz Wizard of the Coast Pues quitó eso De su pendejada Que quería hacer De la UGL Que hemos estado discutiendo No soy el mejor canal Para hablar de esto Este Hay otros Como D&D Shorts Donde se expuso Todas las pendejadas Que iba a hacer Wizard of the Coast Este Sobre la La comunidad De Dungeons Y pues Al ver que estaban Perdiendo demasiado dinero Al ver que la competencia De Dungeons Vendió Ocho meses De stock En un solo mes Porque la gente Se estaba yendo Wizard dijo No disculpen Este No vamos a hacer eso No 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 Fue un mal entendido Este Disculpen Chinguen a su cola Básicamente Les dijeron Los de Dungeons Andragons A los de Wizard of the Coast Que bueno Me da gusto Porque Tanto Dungeons Como Magic Lo importante Es la comunidad No es que tanto Puedas monetizar Y ahora Cynthia Williams Y Chris Cox Y todos los Ejecutivos de Wizard of the Coast Y Hasbro también Pues Ya lo discutimos Nos ven como Obstáculos Entre nuestro dinero Y ellos Y digo Son una compañía Es obvio Que lo van a ver así Pero no sean tan cínicos Entonces Que bueno Que es una victoria Para la comunidad De Dungeons Este Y se puede decir Que también En cierta medida De Magic En general Pero ya sabes Que Wizard of the Coast A veces hace el denominado Gaslighting Y esa pendejada Que hizo de Ustedes ganaron Y nosotros también No, no Pendejos Ustedes no ganaron nada Ni vergas Entonces Este Pues si La compañía Ha estado En muy malas Zonas Últimamente En este mes de enero Pero pues bueno Ya una victoria Para la comunidad De Dungeons Está muy bien Pero pues El daño se hizo Y la gente Sigue yendo A Pathfinder Y otros juegos En fin En fin ¿Qué va a pasar Con esto? Pues Hay que ver Que onda Porque hay una situación También bastante curiosa Y hablando de eso Wizard Creció 3% Si Pero pues Las ganancias De Hasbro Bajaron un 9 Y van a despedir A mil trabajadores Si, si, si Que triste Que mil personas Van a perder su empleo Si, si, si Pero también Así como hay gente Muy buena Trabajando ahí También hay gente Muy incompetente Nunca olvidemos eso Y Este Pues Yo no veo Que la gente Que está dirigiendo La compañía Reduzca su Su sueldo ¿Verdad? Para ayudar a la gente Que va a perder su empleo Y todo No, no, no La típica técnica De las compañías ¿Verdad? El problema Son los trabajadores No el dueño Que tomó las decisiones Entonces Pues si es desafortunado Que es lo Que es lo que está pasando Con Hasbro Wizard De cosas De las pocas cosas Que tiene Hasbro Que produce ganancias Y esto puede significar Dos cosas Uno Hay cambios positivos Para hablar del juego Cosa que dudo Y la segunda Va a haber más presión En la venta De Wizard of the Coast Sobre todo con Magic Va a haber mucha presión Y no lo dudes Que se saquen No sé Ya a este punto Saquen triple masters En este 2023 Es muy posible Es muy posible Así que Da bastante que pensar Y este Pues sí Te digo El enlace Te lo voy a dejar En la descripción Porque Si está muy curioso Esto Muy muy curioso Y se va a poner peor Yo sé lo que te digo Este También tenemos Nuevo Secret Lear Que me duele Porque pues Está Teisa Pero siento yo Y quiero hacer un video Donde Expliquemos Cuáles vale la pena Y en cierta medida Este si vale la pena Pero al mismo tiempo Ya los Secret Lear Ya no causan tanta emoción Y te lo dice alguien Que su carta favorita Es Teisa Cualquier versión de ella Y me gusta Pero no me siento En la motivación De gastar Este 200 dólares En Secret Lear De Teisa No Mejor la compro suelta Dejo que los demás Se quemen sus manos Yo me compro la carta suelta Alexis Es que eso es muy difícil Porque a veces Algunas comunidades No pueden conseguir Pues la buscas por internet Y ya men Y si en tu comunidad Por ejemplo en México Este no la sueltan La buscas en Hong Kong No sé La globalización Ayuda mucho Este Entonces Pues si Ahí si que leo Interesante El de Teisa Me gustó la imagen Pero no me veo Comprando esto Nomás por la Teisa Realmente También salió Uno de Serpientes Donde por ejemplo X-Dream Que es la carta Chase de la edición Se puede decir Junto con Lotus Cobra También Sechiro Necesitaba reimpresión Pero pues Digo ya estoy Ya de cada quien Verdad Este Estos que habíamos Mencionado Lo que viene siendo Este Ay como se llamaba La Bueno el estilo Verdad Lo habíamos mencionado La semana pasada O la antepasada Este Warclaw Rinanseri Exotic Culture Claro que si En vez de poner Una cosa decente Exotic Culture Nunca será suficiente Crested Zunberg Y Alves Collector Realmente No los veo destacando Así que No sé Siento yo Que los Secret Lers Ya no son los de antes Este Yo creo que Wizard of the Coast En su afán De sacar Tanto producto Como es posible Con estos Secret Lers Siento yo Que Está ya Dando Bastante Que decir Ya no es algo Que cause emoción O controversia Como el de The Walking Dead Porque no sacas De nuevo El de Udragon El de Atraxa De nuevo Lo que viene siendo Uno con Imperial Seal Uno con Force of Will No 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 O sea Ya estamos metiendo Cartas nomas por meter Pero bueno Este es otro que salió Si El Drow Yuhan Que Si Tiene un Counter Ballas Pero Eh El Drow Yuhansi Conscription Ok No soy fan El de Bruna Se ve interesante Porque es una Es un ángel Y todo Pero No lo sé Te digo Ya no me causa emoción Eh También En cuanto a A los Secret Lairs Que se van a dar Para las tiendas WPN Las tiendas oficiales De Magic Este Solamente Se informó Hace unos días Sobre Que Este Iba a haber 48 Para las tiendas WPN Premium 48 Secret Lairs No han dicho más Esto solamente Para tiendas de Estados Unidos Por el momento Yo sé que Latinoamérica Y otros también Es muy posible Que tengan acceso A estos Ah no Creo que Latinoamérica Secret Lairs No Este Que nomás Deberá llegar Uno o dos Por ahí Habíamos discutido Eso ahorita Que me acuerdo Pero en Europa Si Entonces Este Da que pensar Porque No nos dicen Que es Que va a ser Ultimate Este Secret Lair De nuevo Para que nos quiten El dinero De una forma Tan mala Como lo fue El de Fetchlands Que después Se reimprimaron Hasta la verdad Ya no vale la pena Este Ese Secret Lair O Que hagan El Secret Lair Ultimate Edition Pathways Que a nadie le gustó Entonces Falta información Ojalá La recibamos Próximamente Este Algo que me llamó La atención Fue de Aaron Forsythe Compartió El primer diseño De lo que viene siendo El Schnorn Este La que salió En Nueva Pirexia Hace más de 10 años ¿Verdad? Entonces Costaba 5 manadas Originalmente No 7 Ok Era una 4.5 En vez de 4.7 Esto está muy bien Y daba Más 1 Más 1 Y menos 1 Menos 1 Interesante Cómo inició El Schnorn No sé Qué tan Buena Hubiese sido Así Porque siento Que ese Más 2 Más 2 Y menos 2 Más 2 Es más poderoso Aunque el coste Me molesta Pero es objetivo De reanimación Y es bueno Conocer el pasado Del Schnorn Te recuerdo Que esta semana Es el pre lanzamiento De lo que viene siendo Pirexia All will be one Y si quieres Estar practicando Te voy a dejar Enlace en la descripción Ya puedes Practicar Draft Y sellado En lo que viene Es un Draft Simulator Simplemente le das Click aquí En Draft Y es como Si abrieras Unos boosters De Este Pirexia Vas a estar Drafteando Así para que Te des cuenta Más o menos De qué es lo que Te pueden dar Qué es lo que Puedes escalar ¿Verdad? Todo eso Y este Pues te sirve De práctica Te sirve De práctica Puedes hacerlo Con tus amigos No sé Este Imprimes esto Haces proxys De esto Y testeas ¿Verdad? Testeas En tu casa Con tus amigos Haciendo múltiples decks O sea Puedes hacer eso Y ya llegas Muy preparado Para el torneo Del viernes Sábado Y domingo Entonces Te digo Es una buena opción Ay Wizards En Japón Siendo Tan Excelentes Como siempre Pues Me sorprende Que sigan sacando Tan buen producto Porque van a tener Tokens exclusivos Este token Goblin Token Pirexia Van a estar Disponiendo Ahí Pero Diferentes Vas a Te dar Si compras Tu Un paquete De 5 Boosters En una tienda Conveniencia Minorista Obtienes Un token Divocado Por un artista Japonés Porque esto No lo tenemos En otras partes Del mundo Y no más Japón Quejate con Wizard Conmigo Que Este Pero si Es desafortunado Que no tengamos Estas promociones Este También La historia De War of the Spark En lo que viene Siendo el cómic Ya va a estar Disponible En lo que viene Siendo el primero De febrero Pues ya Básicamente En 3 días Básicamente Así que La edición Número 23 Ahí está Te voy a dejar En la descripción Para que lo cheques Este Una cosa Que molestó Mucho Es que Empezaron a quitar Muchos artículos De Wizards of the Coast De la mothership Tengo entendido También Voy a defender Un poquito La compañía Tengo entendido Que es solamente Un cambio Van a estar disponibles Más adelante Es lo que nos hicieron Entender Hay unos que dijeron Que si los van a quitar Este Ya para siempre Entonces Se está perdiendo Parte de la historia De Magic Y si hay un drama Por eso También Este Ya pasando A los decks De la semana Este es el deck De huevos Si Huevos Huevos Como este Lo está jugando En lo que viene Siendo Magic Arena Entonces Es un deck Con Humori De Companion Un montón De artefactos Y tus lands Entonces Es un deck Combo Donde Pues tú nomás Juegas solito Y te la parás Haciendo Tu jugada De 50 minutos Mientras el oponente Pues se la pasa Viendo su teléfono celular También Este deck Salió Lo que viene siendo 4 Color Humans Con Kudor Reflector Mage Lo que viene siendo Adeline Anointed Peacemaker Los experimentos Está bien Un deck de 4 colores Con Collective Company De humanos Que bueno Que lo tenemos aquí Este fue uno Que también Me llamó Muchísimo La atención Y Set Spiritus Solamente Para jugar Soken San Este Es la base De Spiritus Este azul Pero tiene Soken San Entonces Está bien Juega Giganta De Companion Y pues Juega Roast Rending Bully Ok Lástima que No quiso jugar El Eidolon Pero no lo quiso jugar Porque Giganta ¿Verdad? Pero hizo 5-0 En una liga De Magic Online Y ya por último 50 decks Para estándar Este es un artículo De TSG Player Yo creo que en un stream De esta semana Podemos discutir esto Este Te recomiendo que los veas Porque hay de todos Hay decks de 100 dólares Hay decks de Menos de 100 Hay decks de 200 Hay Por ejemplo Este deck De aceite El Grul Oil Agro 92 dólares Sin embargo 30 dólares Son de la Boseiyu Entonces Te sale En qué 62 Y luego le quita Lo que viene siendo Zidcore Que siento que es innecesario Le quitas 3 dólares más Te sale como en 50 dólares Aproximadamente O sea Lo costoso de Blood Contaminator Hay cosas interesantes Pero bueno Este Como te digo Pues fue una semana Donde los de Dungeons Ganaron Que bueno Me da gusto Se lo merecen Por esa pendejada Que quiere hacer Wizard of the Coast Probablemente a nosotros Nos pegue más feo Y también a los de Dungeons En cierto momento Por los planes De la compañía Porque eso de De que están en problemas Tacañón Algunos van a decir Que es por el motivo De que están emulando Lo que hacen muchas compañías Y si es cierto Muchas compañías De Estados Unidos Empezaron a Despedir personal En estos meses Es algo normal Y Wizard también Pero esto es una situación Para satisfacer A los inversionistas También ¿Verdad? Seguir generando millones Pero con la menor fuerza De trabajo Y eso en algún momento Les va a golpear Les gusta o no En fin Espero que te haya gustado El video de esta semana Recuerda Esta semana Voy a seguir subiendo Algunos videos Puedes subir ya El gameplay de Winota O con eso Y stream No sé El miércoles O jueves O martes Que se yo Puede ser stream Dos días de esta semana Probablemente Así que Pues bueno Cuídate mucho Y nos vemos el siguiente Nos vemos Los videos